Noche, 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 déjame tratar de sin mirar Noche, 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 déjame tratar de sin mirar Y tú me tomó llorar Y tú me tomó abrazar Que el tiempo hubiera sin mirar Si no estás, nunca más La noche hablará Si no estás, nunca más Noche, noche, déjame tratar de sin mirar Y tú me tomó abrazar Prometo no acercarme Que el tiempo dirá Si no estás, nunca más La noche hablará Si no estás, nunca más Se lo sabes, ¿o no? Y tú me tomó llorar ¿Se lo saben o no? Prometo no a soltar A ver, pero ustedes le tocan A ver ¿Qué podrá Si no sabes Nunca más La noche orará Si no sabes Nunca más Gracias